Hola a todos, este es el octavo vídeo de una serie de vídeos que van a formar el mini curso de instalaciones eléctricas de interior que estamos haciendo que serían las instalaciones eléctricas de la vivienda en este vídeo vamos a ver los mecanismos automáticos temporizados en concreto hablaremos del automático de escalera y del interruptor horario para entender el funcionamiento de estos dispositivos vamos a ver un ejemplo de dos aseos de un bar en los cuales se requiere pues un sistema de conmutación temporizado de luz desde 3 puntos en cada aseo así que nada espero que te sirva de ayuda este curso y tan solo te voy a pedir una cosa para ayudarme a ayudarte con solo darle a me gusta y suscribirte me ayudas mucho con el canal y me animas a seguir haciendo vídeos y bueno dicho esto empezamos con este vídeo denominamos mecanismos automáticos temporizados aquellos pues que no necesitan siempre la acción de una persona para activar o desactivar un determinado receptor es decir actúan sobre los receptores con un tiempo de activación o desactivación que pues está preestablecido empezamos hablando del automático de escalera este dispositivo se utiliza para proporcionar un sistema de temporización de alumbrado principalmente pues a escaleras y pasillos de edificios accionándose mediante pulsadores transcurrido el tiempo ajustado pues se desconecta automáticamente estos dispositivos poseen además pues de un regulador de tiempo de accionamiento un computador que permite el encendido automático pues que será temporizado o bien el encendido permanente esta última opción pues es útil cuando se requiere que los receptores permanezcan encendidos durante un tiempo indefinido hasta que se accione nuevamente una posición automática existe en el mercado varias versiones para alojarse lo que sería en carril dim como puedes ver en la imagen para alojarse en una caja de mecanismos como puede ser el interruptor temporizado y en formato pastilla para alojarse lo que sería en la caja del mecanismo de uno de los pulsadores de la instalación en la imagen que aparece en la pantalla puedes ver el esquema de un automático de escalera de tres hilos entre sus características técnicas principales pues están el tiempo de temporización la tensión de alimentación la carga máxima del contacto de salida valen amperios o en vatios un voltio amperios el automático de escalera para carril dim puede funcionar de dos formas vale a tres hilos y a cuatro hilos siendo los esquemas pues los de las figuras que te pongo en la imagen la diferencia entre ambos es que a tres hilos todo el alumbrado de la escalera de edificio está temporizado sin embargo si utilizamos el sistema de cuatro hilos pues al distribuir la fase y el neutro podemos utilizarlas para alimentar una o más lámparas independientes que no requieran temporización el automático de escalera para caja de mecanismos debe distribuir cuatro hilos vale fase y neutro vuelta de lámparas y línea de pulsadores por otro lado en el automático de escalera a dos hilos tipo pastilla pues se necesitan tres hilos de distribución la fase el neutro y el común para pulsadores y lámparas con lo que ofrece la ventaja pues de distribuir la fase y el neutro para accionar lámparas no temporizadas con tres hilos en muchos sensores figuran dos valores de carga máxima el de menor valor es el que debemos tomar cuando los receptores que se van a alimentar son cargas inductivas como pueden ser por ejemplo las lámparas de descarga los motores etcétera y el de mayor valor cuando los receptores son resistivos como puede ser las lámparas de incandescencia resistencia de caldeo etcétera vamos a ver el ejemplo que hemos comentado al principio del vídeo imagina los dos aseos de un bar en los cuales se requiere un sistema de computación de computación temporizado de luz desde tres puntos en cada aseo vale hay que realizar el esquema distribución en planta y el esquema unifilar de la instalación utilizando dos automáticos de escalera para carril dim ubicados lo que sería el cuadro general de mando y protección del bar como puedes comprobar se ubican en el cuadro general de mando y protección del bar dos automáticos de escalera que sería cada uno y cada dos uno para cada servicio temporizados a un tiempo preestablecido por ejemplo cuatro minutos ambos conectados a uno de los circuitos de alumbrado utilizamos el circuito de tres hilos y dentro de los aseos colocamos tres lámparas y tres pulsadores luminosos cada vez que se accione un pulsador el automático de escalera pues accionará su contacto alimentando las lámparas de forma que transcurrido el tiempo preestablecido pues cuatro minutos en nuestro caso se apagarán cualquier cliente que se encuentre dentro de un aseo pasados los cuatro minutos y las lámparas se hayan apagado podrá encenderlas de nuevo pues accionando el pulsador luminoso más cercano una de las ventajas de los automáticos de escalera que posee pues un interruptor para encendido en modo permanente es que en caso de obras de fontanería albañilería pintura etcétera pues en los aseos al accionar el modo permanente en automático de escalera quedará desactivada la temporización de forma que una vez terminado dicho evento se volverá a accionar el modo automático para su normal funcionamiento que sería temporizado esta es una gran ventaja frente a otros dispositivos temporizados pues los cuales no disponen de este sistema ya que en estos casos obliga a puentear uno de los pulsadores para que éste pues esté continuamente activando el dispositivo temporizado el esquema multiplex es multifilar de la instalación quedaría el resultado del siguiente modo otra forma de realizar la regulación temporizada del ejemplo anterior pues podría simplificarse mediante la utilización de temporizadores de pastilla a dos hilos según muestra la siguiente figura en este caso la pastilla podría ser alojada en uno de los propios pulsadores de la instalación en modo permanente tan útil para labores de mantenimiento de limpieza etcétera pues se consigue realizando sobre cualquier pulsador de la instalación un número determinado de pulsaciones en un tiempo corto que hacen que la pastilla pues mantenga las lámparas encendidas durante un largo periodo de tiempo la siguiente figura muestra las conexiones así como un ejemplo de una instalación de alumbrado temporizado mediante un automático de escalera para caja de mecanismos accionado con pulsadores vale en este dispositivo al no disponer de conmutador interno para accionamiento en modo permanente es necesario conectar un interruptor externo si se requiere dicha función y bueno para terminar el vídeo vamos a ver ahora el interruptor horario vale mediante este elemento se pueden programar unas horas preestablecidas para la activación o desactivación de su contacto podemos encontrar básicamente dos tipos uno que sería una pestaña de esfera vale en la que la programación horaria se realiza mediante una esfera horaria movida por un pequeño motor interno aquí es donde puedes ver pues un interruptor horario de esfera en este caso de la marca orbis y en su exterior unas pequeñas pestañas pues se extraen o introducen en dicha esfera por norma general si la pestaña está afuera el contacto se cerrará si la pestaña está hacia adentro el contacto se abrirá vale estos permiten dependiendo del fabricante o modelo pues un ajuste de tiempo comprendido entre 10-15 minutos en cuanto a la pérdida de alimentación los podemos encontrar con o sin batería de reserva los primeros poseen una batería que permiten mantener la hora pues haciendo girar la esfera aún no habiendo alimentación los segundos al no poseer dicha batería pues necesitarían un reajuste de la hora en caso de pérdida de alimentación y también tenemos el otro tipo son los digitales estos permiten una temporización mínima por lo general de un minuto vale excepto en dispositivos para aplicaciones específicas cuyo tiempo puede ser de algunos segundos internamente en el mismo interruptor horario pues pueden existir varios canales esto proporciona la posibilidad de accionar diferentes receptores con una programación independiente para cada uno de los canales asimismo posee una batería interna de larga duración para no perder la hora en caso de fallo de alimentación vale en la siguiente imagen puedes ver dos ejemplos de interruptores horarios digitales de la marca orbis y de merlin jardín además pueden permitir ajustar la hora de forma semanal o anual es decir se pueden ajustar tiempos de activación diferentes a cada día de la semana o en diferentes meses del año y en modelos específicos pues una programación de vacaciones según sencillo cambio de horas de invierno a verano etcétera aquí puedes ver el esquema de conexión de un interruptor horario libre de potencial de la marca orbis y bueno esto ha sido todo espero que te haya servido de ayuda nos vemos en el siguiente vídeo de este curso de instalaciones eléctricas de interior hasta luego